En este vídeo veremos cómo descargar archivos de una página llamada Rotary. Esta es una página para subir archivos. Este vídeo tendrá dos partes la primera es cómo descargar un archivo y la segunda cómo subirlo. Nos aparecerán dos opciones Paypal en color azul y Free en color verde nosotros cliqueamos en Free. Nos aparece Libertad descarga cliqueamos. Ahora tendremos que escribir un captcha, en mi caso es 398. Cuando lo tengamos escrito tenemos que bajar más abajo en la página y cliquear en donde pone cree lazo de descarga. Y ya está ahora. Vamos con la parte 2. Cómo subir un archivo punto lo primero que tenemos que hacer es cliquear en donde pone telecarga. Se nos abrirá una ventana cliqueamos en lo que queramos subir. Cuando lo hayamos hecho se cerrará y tendremos que cliquear en donde pone estar upload y ya está. Espero que les haya ayudado y hasta la próxima.